El 82% de las empresas del país ya no pagará el anticipo al impuesto a la renta, decía el presidente al hacer su anuncio. En la Cámara de Comercio de Guayaquil quieren hacer especificaciones, pues si bien en números son la mayoría, no en ventas. Según ellos, este grupo beneficiado genera únicamente el 2% de las ventas totales en el país. Es decir, las empresas que mueven casi el 98% de los ingresos están exentas de los beneficios y deben seguir pagando el anticipo al impuesto a la renta, según la Cámara. ¿Qué es lo que nos da el gobierno? En vez de darnos una boya o un salvavidas, nos da una roca inmensa, nos tira un saco de cemento. Por otro lado están quienes sí se benefician de la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Aquellos empresarios que facturan menos de 300 mil dólares anuales comienzan ya a calcular el ahorro. De más o menos 7 mil dólares, es decir, ahí vamos a tener un ahorro que lo vamos a reinvertir. Pero este empresario, pese a ser un beneficiado directo, prefiere ver al futuro. Porque en el momento que tú pasas el umbral del pequeño, es decir, empiezas a facturar más de 300 mil dólares, tú vas otra vez a tener toda esa avalancha de impuestos. Pero el presidente prometió a aquellas empresas que deban seguir pagando el anticipo al impuesto a la renta, hacer una devolución gradual del dinero que cancelen en exceso. En la Cámara de Comercio de Guayaquil también desconfían. La crisis es hoy, digamos, el problema es hoy. Entonces que tú me resuelvas esto mañana, el próximo año, no me sirve. Y lagarto que traga no vomita, digamos. Ya sabemos que eso es que te devuelvo, no se da en la práctica. El anticipo al impuesto a la renta es el pago por adelantado de las rentas. Pero bajo un cálculo, pues aún no se sabe con certeza cuáles serán las ganancias y si habrá. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.